Buenos días, en esta oportunidad vamos a aprender cómo ingresar dinero a nuestra cuenta Mercado Pago a nuestra aplicación para poder disponer de él y hacer diferentes compras y demás. Vamos a la pantalla principal de nuestro Mercado Pago, nuestra aplicación, y vamos a la opción de ingresar dinero, hacemos clic sobre ella, y la aplicación aquí nos dará diferentes opciones de cómo ingresar dinero a nuestra cuenta de Mercado Pago. Vamos a aprender primero cómo ingresarlo en efectivo, en papel, en dinero, digamos. Y acá nos va a indicar la aplicación que tiene que ser un monto mayor a 50 pesos, y en un cajero de Rappi Pago o de Pago Fácil nos va a mostrar un código único en la aplicación que le vamos a tener que mostrar a la persona que está del otro lado del mostrador. Nos va a mostrar la aplicación también las sucursales cercanas que tenemos de Rappi Pago y de Pago Fácil, y con este código el cajero nos preguntará qué monto queremos ingresar a nuestra cuenta, y se lo pagaremos y ya estará en nuestra aplicación para poder disponer de él. Otro medio por el cual podemos ingresar dinero es por transferencia bancaria, el cual se acredita en minutos. Aquí la aplicación de Mercado Pago nos otorgará un número de CBU para poder disponer de él y pasárselo a quien nos haga la transferencia a nuestra cuenta como si fuese una cuenta bancarizada. Se puede hacer por el número de CBU o por el alias que nos va a aparecer en nuestra cuenta en este apartado. Otro medio por el cual podemos ingresar dinero es por los cajeros de RedLink, donde el dinero se acredita al día siguiente o a los dos días hábiles. Puede ser por Home Banking o por cajero automático. En el caso del Home Banking nos va a preguntar la aplicación cuánto queremos ingresar. Ponemos un monto, en este caso pusimos como ejemplo la suma de 500 pesos y nos va a indicar los datos que tenemos que poner en nuestro Home Banking de RedLink para poder ingresar el dinero. Nos va a decir el concepto que nos va a aparecer en este lugar y el rubro que tenemos que poner en nuestra página de internet de nuestro Home Banking cuando ingresemos a nuestra cuenta bancaria. La otra opción que tenemos para ingresar dinero por RedLink es yendo a uno de los cajeros automáticos que tiene. De la misma manera que hicimos anteriormente, ponemos el dinero a ingresar. Ponemos el mismo ejemplo de los 500 pesos en este caso. Y aquí nos dice los diferentes conceptos que tenemos que poner en el cajero. Nos da como una serie de instrucciones de a dónde ingresar para poder ingresar nuestro dinero en el cajero RedLink y que éste se transfiera al día siguiente o a los dos días a nuestra cuenta de Mercado Pago. Por último, la aplicación de Mercado Pago nos da una opción muy útil de ingresar dinero, de tener la posibilidad de ingresar dinero por tarjeta de débito. Ingresamos el número de tarjeta de débito nuestra o de quien la preste. Ingresamos el nombre y el apellido, el mes y el año y ya vamos a poder acceder de esta misma manera a un monte especificado que va a ingresar a nuestra cuenta y nos va a aparecer, como ya sabemos, aquí a vivo. Muchas gracias, hasta el próximo video.